Vamos con otro de los temas del día, en minutitos vamos a estar con Bruno Yacono, que va a venir para hablar del escándalo de la causa de los seguros, de la cual se desprendió la denuncia de violencia de género que Fabiola Yáñez hizo sobre el expresidente. Y hablando del expresidente, nos vamos ahora a Puerto Madero, donde está Marcos Barroca, para ver si se sabe algo de Alberto Fernández. Marcos, buen día. Hola. Hola Nacho, hola Vale, buen día para todos. Bueno, a ver, lo que se sabe es fundamentalmente que Alberto Fernández está solo. Esto es una realidad que ayer quedó un poco más plasmada en los pocos movimientos, prácticamente diría nulos, que tuvo el expresidente aquí en su casa en Puerto Madero, y hasta incluso por lo que ha trascendido de lo que él le ha manifestado a la poca gente que le quedó alrededor. Y que han intentado acercarse, venir a verlo, y él directamente les dijo, no vengan, no quiero ver a nadie. Está pasando realmente un momento muy malo el expresidente, hasta él por lo menos ha dejado trascender que él siente que es el final de su carrera, que está en el ostracismo. Más allá de lo que después pasó por la tarde ayer, con lo que ha sido la expresión de Unión por la Patria, sabiendo que desde lo político ya lo han excluido de todo, que lo han corrido de cualquier tipo de injerencia que pueda tener dentro del peronismo. Ustedes saben que Alberto Fernández por ahora sigue siendo el presidente del Partido Justicialista, pero que está con pedido de licencia. Pero está claro que eso va a terminar en cualquier momento, que hasta incluso Nacho no va a dar clases. Y ahí le están pidiendo pista Quintela de La Rioja y Quicillofo de la Provincia de Buenos Aires, ahí se le están metiendo y ya a Alberto Fernández no le queda el respaldo de nadie. Absolutamente nadie. Es más, a ver, Quintela va a organizar este fin de semana también una reunión con gran parte del peronismo allí en su provincia. Hay muchos que no quieren que Quicillofo ocupe el lugar de Alberto Fernández, por toda la interna que hoy por hoy vive de Unión por la Patria, pero más allá de eso te digo que el expresidente realmente se ha quedado solo, siente que está en el ostracismo, siente que ha perdido prácticamente todo y todavía se da cuenta de que pueden pasar muchas cosas más, porque según por lo menos lo que trasciente dentro de la causa, bueno, Fabiola va a volver a decalar, sabe que tiene que hablar mucha gente que presenció muchas cosas dentro de la Quinta de Olivos, sumado a que lo que era su vida diaria, por ejemplo, no va a dar clases en la UBA, no es que la UBA lo ha excluido, pero por ejemplo no tiene alumnos o no ha llegado al cupo de alumnos en la clase que él daba en la carrera de Derecho, bueno, un montón de situaciones que lo ponen en una situación en que las personas más cercanas a él lo miran con cierto cuidado, Nacho. Y sí, sería importante que aporte lo que prometió cuando le toque declarar, porque esto es parte de la instancia que necesariamente tendrá esta investigación que recién empieza. Bueno, Marcos, enseguida volvemos con vos.